Ahorita vamos a hacer lo que es una rica tortilla de plátano maduro con queso y huevo. Tres simples ingredientes, pero esto queda de sabroso, de rechupete, así que manos a la hora. ¡Epa! Mi gente linda, gente bella, gente hermosa que está dispuesta a dar lo mejor de lo mejor cada día. Ahora, recuerda que todo lo que nosotros nos proponemos, siempre y cuando sea positivo, sea bueno, sobre todo para ti, para uno mismo, todo se puede lograr. Yo sé que a veces uno se siente en una situación que no puedo, no puedo, porque todo me sale mal, porque a mí, fíjate, esas son energías negativas que tú estás llamando, porque nosotros los seres humanos somos como una esponja, esa esponja de lavar por otro, ¿verdad? Que tú la pones así en el jabón y absorbe. Así somos nosotros. Así que primero tienes que pensar muchas cosas positivas y sobre todo rodearte de gente positiva así como tú. Porque si tú te rodeas con gente negativa, imagínate. Ok, mi gente, bienvenidos a la cocina de Mamá Neida, donde todo es posible. Como les dije, vamos a hacer una tortilla de plátano. Pelamos el plátano y lo vamos a picar lo más finito que nosotros podamos, ¿verdad? Ok, me voy a dejarlo por acá. Aquí tengo mi sarténcito. Vamos a colocarle un poquito de aceite de oliva, que es solamente como para embarrar el sartén, miren. ¿Ven? Así. Y vamos a colocar nuestras rebajitas de plátano, plátano maduro, ¿verdad? Por todo el sartén. Voy a hacer silencio mientras hago. Ok, miren. Miren cómo lo tenemos. Claro, si ustedes se tienen, este es un sartén pequeño. Todo depende. Y si tú lo quieres hacer bien grande, bueno, busca un otro sartén más grande. Y este plátano también es pequeño, ¿me entiendes? Entonces lo voy a poner allá en el sartén. En el sartén, en la cocina. Y lo vamos a tapar durante un minuto. Después, van a ir. Miren, aquí lo tenemos ya, a fuego lejos. Ya batimos el huevo, como vieron al principio, miren, con un tenedor fácil, no le eche azúcar, ni le eche sal, porque ella trae su propio azucita. Y la sal, bueno, esto queda ya a gusto de cada uno, miren, agregamos el huevito por todo lado, que cubra bien los plátanos maduros, la estajadita. Miren, es algo muy sabroso, muy práctico, muy sencillo, pero sobre todo muy sabroso. Aquí está. Vamos a dejarla tapada como un minuto para colocarle ya el queso rallado. Vamos a darle, vamos a, llevo la hora de mandar saludos. Saludos a Elizabeth Alejandra Perimet. No sé qué, no sé, no sé qué haría sin usted. Me ha salvado la vida con sus recetas maravillosas. Saludos, mi hermosa. Miles, miles de bendiciones. Soledad Zapata Castillo, muchas gracias por el dato, mamá Neira. Muchos saludos a toda esa gente bella, esa gente hermosa. Nubia Córdoba, saludo. Esther Pérez, que falta de respeto. Bueno, hay un señor que no le apareció mi maquillaje de ayer, pero como les dije, mi maquillaje era para mostrarles a ustedes, para decirles que estoy haciendo otro tipo de contenido. Pero para que no se dan a molestar, solamente es para que ustedes estén al tanto de todas las cosas que yo estoy haciendo. Pero, así como ustedes me estén viendo, así es, mamá Neira. Ok, Dior Felina Pérez, saludo. Saludo a Miriam Morales, Yolanda David, Annalicia Parra, saludo. ¿Qué le gusta mejor sin maquillaje? Bueno, es que estoy sin maquillaje. Mira lo que dice Annalicia Parra. Buenas noches, mamá Neira, me encanta su personalidad y su carisma. Gracias por la receta y con todo respeto, se ve mejor sin maquillaje, todo depende, mi amor. El maquillaje de ayer era muy exagerado, pero sin embargo, muchas personas que se maquillan así, se ven hermosas. Pero, mi naturalidad es esta aquí que tú me estás viendo, como a mí me gusta. Y si dije que solamente estaba mostrando lo que es una parte de otro contenido que estoy haciendo, que quiero compartirlo con ustedes. Ok, Reina Villarroel, saludos hermosa. Bueno, mi gente, ya está listo lo del huevo, lo de la tortilla, miren. Ahora vamos a colocarle el quesito mozzarella, así por encima. Mira, esta es una tortilla de rechupete, tortilla de plátano maduro. Hay variedades de tortillas, pero en esta oportunidad vamos a mostrar esta, que me gusta, me encanta bastante, de verdad. Y a las personas que se la he preparado también les encanta. Vamos a dejarlo así por un minuto y ya regresamos a voltear nuestra tortilla. Buscamos un platico o una tapa, pero la tapa sea firme, así que no te da vueltura. Y vamos a voltearla. ¿Ven? Y la dejamos cocinar otro minutito por este lado. Algo muy fácil y muy sencillo. Miren, a fuego demasiado, demasiado, de cómo nos quedó nuestra rica tortilla, perdón, de plátano. Esta ya la volteé y miren, esto es un manjar. Una delicia para nuestro paladar. Esta hay de rechupete, mi gente. Miren, para que ustedes vean. Algo muy rico, muy saludable. Recuerda que el queso mozzarella viene bajo de grasa. No le colocamos ni azúcar, ni sal. Para todas aquellas personas que les gusta cuidarse. Miren, esta es una receta fenomenal de rechupeta para el desayuno y simplemente para la cena. Así que no me queda más nada que decir que hacerlo en su casita. Y espero sobre todo, mi gente, que sean felices. Gracias.